¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Vamos a verlos contentos! Quiero toda esta gente bailando y contenta en esta fiesta popular. Hay mucho ritmo, hay mucho humor. ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! Quiero la gente bailando, pero la gente gozando en esta fiesta. ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! ¿Ustedes no saben?